Diputados de Creemos, busca la presidencia al igual que Oscar Michel, ambos diputados de Creemos. Antes de ir a un diálogo con Richard Rivera, diputado de Creemos, vamos a escuchar una nota de Oscar Michel, quien más temprano, la jornada de este día jueves, la nota 7, por favor, de Franklin, de esta mañana, dijo que Richard Rivera tiene acercamientos con el movimiento al socialismo y que tendría los votos del MAS para asegurarse la presidencia de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. Escuchamos a Oscar Michel y luego vamos a un diálogo con el diputado Rivera. Sin embargo, el día de ayer, 13 diputados no aparecieron. 13 diputados, entre diputados y senadores, que ya desde hace mucho tiempo no obedecen las palabras o los pedidos de nuestro gobernador, de nuestro líder, Luis Fernando Camacho Vaca. Se ha llevado una elección interna donde 19 parlamentarios estuvimos presentes y se eligió al presidente de la Brigada Parlamentaria y a la primera secretaría de que cualquier otra candidatura que no haya salido de una elección interna en democracia, como nos ha pedido y nos ha enseñado nuestro líder Luis Fernando Camacho, es porque tiene ciertos acercamientos o alianzas con el movimiento al socialismo. El día de mañana han convocado a una elección de Brigada Parlamentaria que nosotros decimos que es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque es convocada y firmada por dos diputados de CREEMO, que no son los jefes de bancada de CREEMO. Primero que nada. Segundo, de que los jefes de bancada no tienen potestad para convocar a una elección de Brigada Parlamentaria. Bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria el día de ayer al pueblo, a los medios de comunicación, que muchos de ustedes estuvieron presentes para elegir en democracia al presidente de la Brigada Parlamentaria. Yo voy a convocar y convoco a toda la población a que sea presente, esté presente el día de mañana. Vamos a dialogar con el diputado Richard Rivera. Le damos la bienvenida. Buenas noches, diputado. Es cierto, tiene usted acercamientos con el MAS. Es de CREEMO, pero Oscar Michel dice que usted está tratando de asegurar la presidencia con los votos del partido oficialista. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Gracias por la invitación y por permitirme que me pueda dirigir al pueblo boliviano a través de tu pantalla. Bueno, es lamentable la guerra sucia que ha empezado de parte de algunos colegas parlamentarios que no entienden el concepto de ser padre de la patria. Acabo de escuchar por primera vez esta intervención de Oscar Michel. Y lamento, lamento que haga este tipo de comentario cuando yo por un tema de disciplina, de crianza, de educación, no digo con quién se ha ido a juntar a Oscar Michel para pedir el voto y hasta dónde ha tenido que viajar y muchas cosas. Y lo que ha venido ofreciendo por el voto y me lo guardo para mí porque yo no estoy aquí con el afán de difamar ni de comportarme de una manera baja. Cada quien es libre de poder hacer las acciones que tiene que hacer y a mí me queda mi conciencia tranquila que jamás me he sentado con alguien del movimiento al socialismo a negociar. Entonces, a partir de ahí es que puedo decir que tengo la conciencia tranquila. Por eso, cuando usted me mira a la cara, se da cuenta que hablo con la verdad, con transparencia y con el compromiso que tengo con mi pueblo que me puso a través del voto en el cargo que estoy ahorita ocupando este curul de diputado y sabiendo de que soy un cruceño inquebrantable, que me crié en los corredores de Santa Cruz y voy a morir caminando por los corredores de Santa Cruz. Lo que quiere decir que jamás voy a traicionar porque no quiero que el pueblo cruceño al que amo y me debo a él me tenga que juzgar el día de mañana. Es por eso que tengo la frente en alto, la conciencia tranquila de que mañana me voy a presentar en la brigada parlamentaria a estas elecciones democráticas. Con respecto a lo que dice mi colega Oscar Michel de que se convocó a una elección democrática, es necesario que la población sepa, y lo vengo diciendo, de que Oscar Michel de manera inexplicable se presentó hace 20 días, y eso sería bueno que nos lo explique, porque se presentó hace 20 días unas elecciones internas en las que no fuimos convocados nosotros y después lo hace por segunda vez el día de ayer. Entendemos que esa convocatoria del día de ayer solamente era para mostrar ese poderío que tienen de convocatoria con los funcionarios de la gobernación en un gran porcentaje para podernos amedrentar. Pero lo más importante de esto es que cuando decidimos ser padres de la patria, decidimos que esto era no solamente con ganas de ser parlamentario, sino con la capacidad de poder ser inquebrantable ante este tipo de amedrentamiento que nos vienen a hacer llevando gente a la brigada parlamentaria. Ahora quiero que quede claro, Dios quiera que estas series de entrevistas que hemos tenido lleven a la reflexión y que mañana no sea un centro de enfrentamiento la brigada parlamentaria, como ya nos tienen acostumbrados algunas autoridades, que lo que hacen es convocar a gente para que pateen a algunos parlamentarios, para que los golpeen, y nos veamos empañados en una legislatura en la que tenemos que demostrar que trabajamos por Santa Cruz. Lamentablemente tenemos una brigada parlamentaria que está cerrada desde hace más de un año por simples caprichos. Tengo entendido que hace dos días algún parlamentario de Creemos presentó ya un recurso en base a un recurso jerárquico que había presentado a principio de año. El silencio administrativo de un recurso jerárquico empieza a los 20, 30 días. No sé por qué estas acciones no se presentaron antes para que así el senador Henry Montero haya podido hacer gestión. Al terminar la legislatura, ahora no queda nada más que discutir y lo único que nos queda es pensar en el bien mayor. Y el bien mayor es que la brigada parlamentaria pueda funcionar. A partir de ello es que esto lo dejamos en manos de Dios, en manos de los parlamentarios, que podamos tener la buena fe de poder hacer un trabajo consecuente, sin enfrentamiento. Y quedemos con un ejemplo de democracia. No nos apropiemos de las malas mañas que vienen del gobierno central, donde hay que apalear, donde hay que hacer este tipo de persecución. Entonces, a partir de eso, veamos quién tiene más acercamiento al MAS. Yo el día que tenga que sentarme con el movimiento del socialismo a hacer un trabajo, me voy a tomar el trabajo de hacerlo público y mostrar que me estoy sentando a trabajar con el MAS por el bien de Santa Cruz, con nombre y apellido y con el proyecto que vamos a tratar. Porque tengo claro de que el pecado no está en trabajar con la oposición o con el oficialismo. El pecado está en callar y silenciar, no decir las cosas y hacerlas de escondida. Entonces, cuando alguien a mí me dice que yo soy masista, lo único que me ocasiona es tristeza y decepción. Porque Richard Rivera nunca se ha sentado a negociar con nadie y lo único que hacen es difamar. Difamar porque esa es la manera más fácil de destruir a las personas cuando sienten que son un contrincante. Entonces, yo les pido que por favor nos respetemos, que entendamos que como padres de la patria, lo que tenemos nosotros en nuestras espaldas es a un padre que trabajó mucho para que nosotros nos formemos. Por favor, a ver, voy a hacerle una consulta, diputado, si usted me permite, para que no sea un monólogo. ¿Quiere usted ser presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz? Usted ha, bueno, hay que hacer lobby, no solamente postularse, hay que tratar de conversar con algunos colegas, diputados y senadores. Ha logrado hacer lobby. Y tercero, cuando usted dice, yo no digo que está ofreciendo Oscar Michel, ¿qué está ofreciendo Oscar Michel y a quién le está ofreciendo para lograr tener votos este viernes y buscar la presidencia de la brigada? Bueno, la pregunta que me hace con respecto a Oscar Michel me parece muy interesante, pero para que se la haga a él, ¿no? Y que él, con la franqueza que dice que le habla al pueblo, que le explique qué es lo que ha estado ofreciendo y que él le explique por qué lo ha estado haciendo y a quién y la puerta de quién ha tocado. A mí no me compete. Una cosa es que yo sepa, otra cosa es que yo tenga prueba y otra cosa es que yo tenga que difamar a un colega. Pero ya que hablan y escucho ese video y veo ese video y lo escucho, el audio del video donde dice que yo estoy cerca del MAS, entonces con mucha responsabilidad le digo que yo sí sé con quién él se ha juntado y yo sí tengo prueba de qué es lo que ha ofrecido. Pero una vez más, mi educación no me permite entrar en ese escenario y lo único que le deseo a Oscar Michel es suerte para que mañana podamos llegar a una contienda democrática a la altura que debería tener la brigada parlamentaria con sus parlamentarios correspondientes. A partir de ahí es que usted me puede preguntar, querido Junior, todo lo que lo que tenga que ver con mi persona y yo se lo voy a responder con gusto porque soy una persona que no tengo nada que ocultar y si algo no lo sé me voy a disculpar con el pueblo y le voy a decir eso no lo sé. Diputado, ¿quiere ser usted presidente de la brigada parlamentaria cruceña? Con todo gusto, para mí va a ser un honor poder desde la presidencia de la brigada parlamentaria demostrar de que uno de los cuatro instrumentos importantísimos que tiene un departamento como es la brigada parlamentaria puede ser muy útil para que diferentes distritos se pueda trabajar a través de la brigada y que estos sueños, estas demandas y deseos que tienen diferentes sectores del departamento de Santa Cruz, nosotros podamos transformarlos muchos de ellos en proyectos de ley y a partir de ellos podamos trabajar. No nos olvidemos que desde hace muchos años la brigada parlamentaria no presenta un proyecto, si mal no recuerdo, desde cuando se presentó este proyecto del IDH. Entonces partiendo de eso creo que tenemos una brigada muy apagada y si seguimos permitiendo que no tengamos brigada parlamentaria va a ser muy triste. Dios quiera que así sea el ganador, mi colega Oscar Michel, lo tenga que ser mi persona, quien Dios decida que esté ahí lo haga de la mejor manera por el bien de Santa Cruz, por el bien de la brigada. Pero rescato algo de esta contienda que estamos teniendo y que se ha hecho pública lamentablemente porque Santa Cruz no tiene por qué estar escuchando todos estos conflictos internos de creemos con tantos problemas que tenemos. Pero aplaude que a partir de esto puedan hacer un diálogo y que bueno pues a partir de alguna autoridad se nos convoque a todos los parlamentarios de creemos ya que estamos hablando de unión para que en una mesa de diálogo podamos sustanar todos los errores y desde esta mesa de unidad podamos tener un comité político democrático que nos permita para una segunda instancia poder ir de manera orgánica que es como se debe ir porque el pueblo cruceño votó para que nosotros seamos una sola fuerza. La falta de comunicación y la mala política interna que se ha manejado nos ha llevado a este fraccionamiento que aclaro no nos alegra a ninguno de los de los que hemos visto nacer a creemos y hemos nacido en creemos porque quiero decirle a la opinión pública que Richard Rivera jamás perteneció a una sigla política nací con creemos y vi nacer a creemos. Muchas gracias, le agradecemos al diputado Richard Rivera. Hay que ver qué pasa este viernes. Hay convocatoria para la elección de la brigada parlamentaria de Santa Cruz. Gracias, muy amable por atender nuestra invitación, diputado Rivera. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora qué dice el aludido, qué dice el diputado.